Nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Empecé a escuchar hablar de Wilson Ferreira cuando escribía en el diario El País cosas terribles contra mi padre. Yo con Wilson tuve muy mala relación durante todo el exilio de él. Yo creo que si había alguien que sabía lo que iba a hacer con el país era Wilson. ¡Señor Ferreira! ¡Aguantalo, aguantalo un poquito! Era inevitable que iba a ser el presidente. Y en un momento creímos que ganábamos. El señor Ferreira Donate no es un preso político. Había 17 juegos dentro del juego. Agentes del terrorismo preparados para atacarnos. Era un flor de tipo. Wilson tenía contacto con los tupamaros. Entonces ya contaron en el monte, pero usted lo estafaron. Nuestro partido nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberni. A pesar de que Wilson no estaba, Wilson estaba. Tenía un grado de divismo. Lo odiaban a Wilson. Yo no tengo mentalidad de entregarme. Yo no me entrego nada. Gracias por ver el nombre de Mercedes. Gracias por ver el video